vamos a ver qué pasó aquí ok si ustedes se fijan desde allá el apartamento 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 sigo para acá con los fidadelfia y sigo apartamento te vamos a cruzar a ver qué es lo que está pasando todos esos apartamentos son del mismo tamaño es lo mismo son los mismos nichos mismo mercado y si yo veo de aquel lado van a seguir así porque todo ese sector son apartamentos finales ese terreno que está vacío vamos a ver que ya está vacío también va a ser lo mismo ok entonces como yo hago para que en mi terreno que es este gente que puede ser o ya yo me pueda meter el doble del dinero que está cobrando ese ese apartamento por más que yo lo ponga va a contar 15 mil pesos entonces aquí yo necesito que la necesidad de que tienen toda la parte residencial la necesidad de por ejemplo de emprender un negocio la necesidad de por ejemplo de arrancar con una pequeña idea la necesidad de cubrir que ya no tienes empleado yo lo puedo cubrir en un pequeño edificio de oficina colaborativa y ustedes que por ejemplo muchos de ustedes están allá elisabeth noruega que está en europa que está en el país entonces ya lo han visto y lo que está pasando allá lo que va a venir aquí por caída porque cada vez más de 2001 el nivel de emprendedores ha ido subiendo entonces cuando yo analizo estos datos yo necesito ver de qué forma aquí este pequeño espacio yo puedo arrancar con un concepto que ayude a las familias que están viviendo aquí en filadelfia a poder nutrirse dentro es tan sencillo que cuando tengo mil familias lo que estoy diciendo que tengo mil niños cuantos niños cumpleaños todos niños cumpleaños pero no tienen los elevados tengo que hacer aquí un edificio que apoye a los jóvenes que están emprendiendo a poder crear su negocio poder pegar con el edificio colaborativo de aplicar más por lo tanto es tan importante el tema aquí miren qué pasa aquí esta será normalmente tiene 90 centímetros pero realmente de pusieron el paladur en el medio si me meto por aquí quizá no quepo y si paso por aquí tengo que pasar la calle pues normalmente también se repitió aquí ok y así se va repitiendo uno por uno que yo necesito que cuando yo haga mi edificio yo poder provocar el espacio que este espacio de mi muro que ya está encima encima yo lo pueda provocar a la guerra es una plaza comercial y quitar los muros estos esos para que eso no pase y en el ancho tengo que saber por ejemplo que tengo que provocar que el edificio de la cara principal hacia el mar de manera y cuando subo la altura lo que estoy viendo es que aquí ya no lo van construido por ahora no ni aquí tampoco entonces el apartamento o locales como ya se van a ver más grandes porque están provocando hacia el mar o hacia el frente pero tengo que ser muy ciego a la parte de atrás de la parte de esa que ya son la parte que no me interesan ojo con ese tema es muy importante también que en la medida que yo veo el espacio yo pueda aprovechar haciendo estructuras longitudinales yo necesito ver en qué en qué posición que viene el sol por ejemplo son las 10 y 46 a la 10 46 7 la calle el sol me está dando de este lado entonces lo que necesito es poner a la derecha como el sol viene por ahí entonces todos los espacios que son muy húmedos los baños el lavado la cocina todo el tema de escalera a la derecha de los parqueos para que este sol le dé y elimine la humedad que está dando ahora a la 10 de la mañana de este lado porque está la calle y de este lado los espacios que necesito que la mañana sea más frío ok normalmente el comedor la sala por lo que si hago los partes locales comerciales de pasión otro va a estar muchas horas pensando de manera que el nivel de enfriamiento de la altura baja porque tus espacios cubren los espacios que son más fríos y eso me ayuda a poder entender trata de que el nivel de suelo me suba 11 centímetros sobre encima de este terreno de manera de cuando llueve no se me inunde dígame en esto si me desea lo vamos a medir ahora de cada local comercial eso lo que vamos calcula ahora con toda la medición con esta medida por ejemplo vamos a de qué forma tu estima lo distribuimos la distribución para evitar pasillos y que esos pasillos en veces pasillos sean locales comerciales para sacarle más espacio porque a veces le ponen tantas divisiones parece un laberinto y lo que hace de que perdemos muchos espacios rentables soy que manda yo un concepto abierto y puede unificar y comete más gente claro para que sea negocio es en eso cuál es el plan que tienen en el terreno elisabeth cuénteme un poquito el primer en la primera planta local lo que se parqueó en el segundo y tercer piso dentro de esos 10 pisos elisabeth uno tiene un como un objetivo vamos a decirlo así uno dice calderón lo que estoy tratando de buscar es invertir para poder sacar rentabilidad para poder sacar dinero a través o de los apartamentos otros locales y de último pues también que de paso ya que lo van a tener un pejado arriba correcto qué cosa se le ha hecho difícil en el proyecto saque el problema le ha costado resolver sí es pequeño entonces tengo problemas o sea con los aparcamientos sí ahí hay problemas porque de la manera que está hecho a mí me parece mejor idea coger el primer piso para hacer locales o si dale que es lo que me parece que hace falta en la zona pero no tengo parqueo los parqueos son obligatorios y poner parqueo lo que es en planta lo veo un poco con lo que es complicado mi esposa mi esposa me está ayudando en eso pero lo veo complicado por el tema de que es pequeño pero el objetivo es que yo sé que el mar se vea a cierta altura o sea por eso es el tema de hacer los aparcamientos en el segundo y el tercer piso de manera de que esté lo más alto posible para vender la idea de que tiene vista al mar si cuando yo tengo un proyecto que que lo que tiene es poco parqueo porque porque es un terreno así elisabes lo que estoy diciendo conceptualmente es que como mi objetivo elisabes e invertir para poder sacar yo necesito que a cada parqueo que yo ponga cada parqueo que ponga el nivel de la calidad del cliente que se parquea sea superior o sea que si tengo por ejemplo cinco parqueos un ejemplo tengo que tratar que la calidad del cliente que se me parquee para consumirme aquí sea superior me doy a entender porque tengo poco parqueo entonces cuando yo comienzo a ver el proyecto en función elisabes al objetivo que elisabes me dice carterón yo lo que quiero es sacar más dinero sacar más dinero a través de apartamentos a través de locales comerciales a través de lo mismo me da igual por donde venga lo que quiero que la inversión surja y que de paso mi penjao allá arriba pues tenga vista más me doy a entender entonces qué pasa con esto llega un punto elisabes que en este terreno que ya lo vamos a analizar aunque yo quiera 10 pisos depende del tipo de edificio que haga quizás no me permiten 10 entendido eso entonces ahí donde yo tengo que comenzar a entrar ok calderón no me permiten 10 me permiten menos en un local comercial en un local comercial y en un apartamento los dos generan dinero pero hay una ubicación en el en el en el en la zona que es más conveniente local y es más conveniente apartamento yo le voy a explicar conceptualmente cómo yo lo volteo a ver hay un mentor muy importante que se llama elisabes césar vals él explica que la necesidad del lujo empieza cuando se termina la necesidad que quiere decir eso que nosotros cuando tenemos poco dinero solamente estamos pensando en comer y en tener un techo no no la cabeza no normalmente todavía a necesidad al lujo sin embargo cuando ya cubrimos la necesidad de básica que comemos vivimos y lo básico comienza en nosotros la necesidad al lujo eso mismo pasa aquí ahora mismo frente a fidadelfia toda la zona si usted se da cuenta todas las zonas todas 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 está llena de apartamentos en esta zona de que yo vengo de allá todas son está llenas de apartamentos todas las calles lo que tienen ya han resuelto la situación o el problema residencial y lo que pasa cuando yo tengo una huella de más de un 90 por ciento de habitación que tengo más de 500 apartamentos es que esa 500 personas están necesitando elisabes no más casa sino más soluciones a lo que viene después que yo tengo una casa si el edificio fuera mío como yo hago un edificio que no sea residencial que sea puramente suplir necesidades comerciales en todos los estratos para la quinienta o mil personas que ya viven aquí y ahí es donde elisabes la calidad de mi parqueo cambia mientras yo coloco un parqueo y se lo doy a un apartamento ese parqueo elisabes lo que me está generando son 25 mil pesos porque el apartamento eso lo que va a dar entonces como yo hago que un parqueo en vez de la 25 al mes genere 50 porque tengo poco parqueo si yo hago con un parqueo genere 50 mil el doble pues yo estoy teniendo conceptualmente aquí el doble de la cantidad de partidos que yo quería que podía tener y es cambiarle el nicho de mercado porque estoy dentro de un mar azul ok donde el único punto rojo comercial soy yo entonces hay muchos negocios que por distancia me van a caer a mí que le llaman los negocios que son aspirina y no vitamina que es eso calderón por ejemplo a por un ejemplo vamos por ejemplo más sencillo para poder entender si en mi sector realiza aquí en final el fia viven mil personas aquí y yo soy la única farmacia o me pagan el doble por la medicina para el dolor de cabeza o se me tiene que traya la cabeza entonces eso es una compra eso es un parqueo que sí o sí van a tener que venir por distancia porque una cosa necesitan ya entonces cuáles son las necesidades son las necesidades que tiene el sector que aún no han sido suplida que la gente para poder suplir esa necesidad elisabes un poquito más para que el teléfono se tiene que ir se tiene que ir elisabes lejos a resolverla me doy a entender y ahí es donde uno un apartamento que tiene 100 metros cuadrados yo lo convierto en cuatro locales de 25 y cada local de 25 me suple necesidad que me está duplicando la calidad del parqueo me doy a entender y hay donde el dinero va para arriba al final la estructura base un edificio igual lo que estamos cambiando es el uso de suelo por ejemplo elisabes vamos a analizarlo el error que cometíamos antes cuando íbamos apartamentos era que nosotros siento una persona que pasaba por el frente del edificio le alquilamos al primero que levantaba la mano y eso no afectaba porque no podíamos elegir el nicho de mercado pero cuando yo elijo el nicho de mercado y yo hago locales comerciales en el primero segundo y tercer nivel los niveles 4 y 5 que puedo hacer apartamento voy a hacer apartamento dirigido a un nicho de mercado de los ancianos de manera que los ancianos la gente ya mayor ok que no necesita tanto parqueo me va a alquilar el apartamento pero su parqueo como tal prácticamente no lo va a usar entonces es un parqueo que siempre va a estar disponible para locales comerciales que siento que vendan entonces por un lado me afincó en el nicho de mercado que no necesita carro y solamente el alquilo a ellos porque ellos son a lo que tengo que acomodar y hago parqueo apartamento que tengan facilidades para minoválidos facilidades para sillas ruedas facilidades en los baños en los clósetes en las esquinas porque estoy atacando nicho de mercado que menos atendido en esta zona fidelencia si yo vengo aquí como joven con 40 años alquiló un apartamento le puede que la elisa ve aquí yo le puedo alquilar a cualquiera de las mil apartamentos que hay en fidelencia yo se va a una guerra de presión de va a tener que competir y nunca voy a poder elevar pero cuando yo me han dicho en un nicho de mercado muy específico lo puedo rentar más caro y quito el parqueo del medio o sea que son apartamentos que están aquí orientado a los tercera edad son más chiquitos porque no necesitan cocina grande ok lo que son especificaciones en el baño en la cocina en la en la en la circulación en los pasillos y eso normalmente me va a dejar el parqueo siempre vacío y ahí es donde yo va al negocio entonces al bajar la cantidad de ocupación en los parqueos y yo asignarle eso a la parte comercial la parte comercial crece porque yo soy el único que resuelve ciertas cosas en toda esta periferia y el negocio para arriba aunque arriba elisabeth tenga vista al mar con su pensado si yo elisabeth digo que un apartamento o una casa de tres habitaciones se hace con tres mil doscientos blogs verdad esos tres mil doscientos blogs tienen un precio supongamos que ese precio de los tres mil doscientos blogs cueste 100 pesos pero qué pasa si yo cojo eso mismo blog y hago un apartamento el apartamento en vez de costar 100 ahora va a costar 150 si o no porque ya está hecho pero si yo en vez de vender los blogs o vender el apartamento yo vendo un negocio funcionando un local que ya por su ubicación por su estrategia la gente no lo va a comprar lo que cuesta un apartamento lo va a comprar en 300 que lo que realmente vale porque detrás al valor agregado del ingenio de cómo fue controlado en esta ubicación me doy entender yo decía el tema de sacar dinero por la renta yo lo hago lo construyo le saco lo pongo a funcionar doy validez de que lo produce y ya con el negocio caminando lo vendo como un negocio no como estructura y ahí el precio sube con la misma cantidad de blog así sí me gusta porque lo que estoy tratando es de volver al objetivo de qué forma aquí nosotros en esta ubicación le sacamos mayor dinero a lo mismo entonces si yo si yo resuelvo si yo además tengo cinco parqueos y pongo cinco apartamentos duples tengo 10 pisos punto ahora hay que ver qué tan coherente es eso y que están a nivel de dinero de precio para el negocio porque tengo que invertir para sacar y todas esas estructuras las que vamos a analizar en esta evaluación por eso es muy importante venir y entender el lugar primero y después entender físicamente el terreno entender el entorno y que me puedo que me puedo aprovechar ya sea de la densidad poblacional que hay en la parte residencial o de la densidad que haya en la parte institucional o locales comerciales de que me puedo aprovechar del sol del viento de la vista del desarrollo que ha tenido en el tiempo de todas esas cosas se tienen que traducir y dice para una fórmula y esta fórmula es la que me lleva por el camino más conveniente a nivel de precio y estructura para yo puedo conseguir el dinero o mi o mi penhau punto lo que pasa que si nos paramos aquí y comenzamos a definir una estructura no vamos a equivocar me entendió es basado en los datos en la en esta verdad de los datos no es lo que yo creo que puede ser en lugar eso es lo que me gusta del sitio pregunta elizaba está ahí no sé ahora mismo me no sé sí no 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 en no 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 claro me dé hagas una pregunta eso es otro me dice bueno de mese calderón cada vez que es difícil alquilar local comercial en el segundo a partir del tercer piso porque la gente no quiere subir cuando yo creo que un ascensor un ascensor el ascensor me conviene cuando voy a hacer por lo menos más de cinco pisos a partir del cuarto ok o sea que mientras más alta yo hago el edificio pues el ascensor me sale como que medio gratis porque estoy viendo el costo entre muchos apartamentos pero qué pasa fíjense ya en noruega vamos fijando en noruega vamos fijando en estados unidos como son los locales comerciales son de un y dos pisos no son torres de 40 pisos entonces cuando yo cambio la palabra de local la cambio oficina yo me pregunto quiénes son los que necesitan oficinas para poder producir quiénes están dentro de la oficina porque cuando yo voy aquí a un coworking básico y veo puedo oler la necesidad que tienen ciertos nichos de mercado que son la mayoría mire hay algo que le va a ayudar mucho a entender de cómo yo me di cuenta si hay mercado o no sé la palabra como yo me di cuenta si hay mercado o no verdad yo le voy a dar un ejercicio muy fácil vamos a ver elisa esta es una persona esta persona sale a la zona y se da cuenta que los locales comerciales que hay para negocio que él quiere hacer son de 100 metros cuadrados y que por ser de 100 metros cuadrados el precio de renta de este local comercial que está aquí pues son 50 mil pesos un ejemplo verdad esta persona que lo que necesita realmente es que se acabó de graduar de odontología y quiere algo para odontología se da cuenta que los 100 metros fue un local comercial que hicieron no pensando en un odontólogo sino pensando en cualquiera y quizás a ella le queda muy grande ese local no lo alquila porque todavía su negocio no está de tamaño ese local se queda vacío sin embargo si yo en vez de hacer locales comerciales de 100 metros ella encontraría un local de 25 de repente el de 25 si le hace sentido a la dentista y me lo alquila no por 50 ok pero me lo alquila por lo menos por 20 pero proporcionalmente yo le estoy sacando más por cada metro cuadrado porque ella se si tengo 4 de 25 lo estoy alquilando en 80 mil sin embargo aquí la más hay 50 y no se alquila el local debe ser en función al tamaño del negocio que tenga el otro no al tamaño del negocio que yo quiero que tenga el negocio mío estos locales comerciales que hay ahora lo están haciendo como cuando uno hace una bata yo voy a una tienda de ropa a comprar una bata la bata le sirve a todo el mundo pero no le ajusta a nadie por esa gente no quiere pagar por una bata compra uno bikini a su medida y si ahí se vende entonces veo negocio que necesita menos espacio pero eso es locales pequeñitos no existe aquí final porque no están pensando en el mercado y ahí se caen vamos a verlo así elizabeth estamos hablando aquí nelson de las opciones que puede haber para el tema del edificio y que dentro de las opciones la idea es que puedan invertir y sacar como yo defino el camino más conveniente para que eso pasa para que el número pase de ese así hace así yo le explicaba elisabeth que lo primero que tenemos que eliminar el error que comentaba que pasaba antes antes de eso nos parábamos aquí y veíamos apartamentos de otra habitación y ahí y allí y veíamos 500 apartamentos habitaciones y la lógica no decía tenemos que ser lo mismo en el sol en todos los apartamentos que está ahí están niños de niños y de jóvenes adolescentes que quieren a un sitio a divertirse el sitio más cerca que aquí es ambil donde los niños saltan con la pelota donde juegan por un tobogán o algo por aquí no existe hay que subir que más cerca por eso por ejemplo es un caso muy de los niños ahora mismo estábamos comiendo en cámaras más o menos media hora porque es verdad entonces si son blogs porque tengo yo que bautizar el espacio como una habitación está llena habitaciones bautizó espacio como área que el nicho me creo sean los niños como la gente llega del trabajo acá que llegan a calderón llegan a las 5 a las 6 otro un chismas tarde quien cuida los niños desde 2 a 6 pero también hay un punto la desabilidad del cliente y la desabilidad del cliente que el cliente tiene vislumbrado un plan de inversión porque le gusta el área familiar vivienda o no tiene experiencia con el área comercial o quizá no quiere abocarse a rentar locales o a vender locales sino que quisiera algo de vivienda por el tipo del uso también tú sabes el uso que le da local comercial ya me puso un ejemplo en estos días por ejemplo de algo de comida pues algo de comida viene el humo viene la grasa viene el deterioro de las cosas y como que el uso no sería el mismo dentro del análisis estaría muy prudente orientar a ello un poco en los pros y los contras de lo comercial con lo habitacional es un punto importante para tomar una decisión si por ejemplo es un tema uno dice en el son como hago que el negocio sea fácil que el mantenimiento sea cero como hago que no me estén llamando como lo hago cuando yo pongo negocios que son muy difíciles de copiar el negocio va a ser muy fácil con una guardería que simplemente un espacio grande alfombrado con aire acondicionado cero mantenimiento no hay nada y cuánto pago un niño ese tipo de inversión cuántos niños hay aquí mil niños cuántos quieren aprender inglés todos qué pasa donde yo lo llevo con inglés en el tema niños cuando hay un cumpleaños aquí hay mil niños cuáles cumpleaños todo cumpleaños todos los días porque yo no hago el techo un rufo un jacuzzi para más actividades cero mantenimiento ni siquiera ni siquiera la renta convivencia ya tiene que ser total del día completo está rento el tema niños de 2 a 5 y en la mañana hago otras cosas yo no puedo comunicar comerciales en casa una persona un día completo 200 por horas ellos resuelven y me abrazan porque están tratando menos y ahí yo puedo multiplicar la calidad del parqueo que son pocos vamos a ver la línea del tiempo en enero yo tenía un apartamento que se vendía en 100 mil dólares verdad y yo en enero decidí no comprar apartamento por ejemplo y guardar en el banco los 100.000 cuando pasa el tiempo enero febrero marzo abril diciembre ahora me doy cuenta que ese apartamento ya no cuesta 100.000 que con 100.000 no lo puedo comprar ya cuesta 115.000 qué pasó ahí que el valor adquisitivo de mi dinero con el tiempo se fue devaluando y esta inflación normalmente representa de un 3 a un 4 por ciento depende del sector sin embargo así como se devalúa en el tiempo el dinero si yo hubiera comprado el apartamento en este momento en enero elisabeth lo hubiera comprado en 100.000 y lo guardó en el tiempo la inflación me lo iba a subir a 115.000 porque cambié el dinero habló punto entonces por más mal que me vaya si yo hago mi estructura y no le hago nada no lo alquilo el dinero la inflación me la mata y la estructura vacía la inflación me la sube por eso que las propiedades cada vez son más caras y por eso que ahora para yo comprar un pan son 10 pesos yo gastaba uno la inflación los edificios son infinitos el dinero no cuando yo tengo claro el objetivo nelson que es sacar más billetes yo tengo que estar muy pendiente en cuáles son las cosas que me impiden lograr eso porque cuando somos dueños elisabeth le tenemos el corazón y vemos todo muy positivo porque somos los dueños y no queremos que nos pase nada mal yo tengo que dejar el control a una gente que lo ve en frío para que me pueda ayudar claro que hay que manejarlo pero siempre está viendo que mientras yo supere la inflación y lo que me da el banco yo estoy bien eso es lo que tengo que ver es muy simple el edificio o lo que haga apartamentos locales tiene que ser un monopolio temporal en un sector específico de mercado si no es monopolio van a batallar o sea lo exclusivo no exclusivo sino una necesidad que todavía no sea cubierto aquí no tiene que ser hay una renta por ejemplo en un apartamento este nelson que es muy emocional uno tiene los padres vivos y uno ve como los padres van bajando más débiles llega un punto que nelson se hace rico y sabe que su padre ha vivido aquí en esta zona 50 años no lo quiere mover del barrio aunque pueden comprar una casa en miami no quiere mover si el papá porque a qué condición le dice yo me quiero que era aquí nelson va a abrir el mal para conseguir un apartamento aquí pero si el apartamento que hay no cumplen con las necesidades de un agente mayor no pueden tener una ciudad no puede pasar por aquí se siente el tercer y cuarto plan nelson va a dar lo que sea por conseguirle uno por el amor hemos el amor el emocional que tiene a su papá o a su mamá entonces lo que pasa aquí vemos apartamento que además están cumpliendo a lo general papá mamá y para el muchacho del mercado más grande ahí son mucho dicho el mercado diferente quiere le vende lo que viene fuera usted sabe el amor que tiene elisabeth una persona cuando quiere retirarse para su país que duró 20 años en europa o 20 años en españa en estados unidos que tan can harta ya del frío que tan lo que por venir para acá porque aquí que se sienten bien cuando se sientan con los muchachos un colmón de cerveza el amor que tienen eso yo tengo mi familia yo tengo más de 50 familias en estados unidos todos tienen una casa aquí elisabeth vacía no la usan a tiene muebles pero tranca porque pero tengo mi casa aquí en santo domingo porque algo que uno tiene en el corazón de cuando uno ataca el mercado por la parte emocional que es más fácil jalar moscas con miel que con humo y esa es la base del negocio es por ahí ok es por ahí una pregunta ok pero lo que vamos a hacer elisabeth lo siguiente mire vamos ahora a volar el dorón para tener una imagen clave para que la puedan ver allá del estado de ahora vamos a medir todo vamos a coger la ya con estos datos vamos a hacer más para adelante otra reunión para yo poder hablarle ya con cosas específicas que cabe que se puede hacer que costaría cuál serían los vectores de protección para el tipo del tipo de mercado y según esas posibilidades una idea verdad una idea conceptual de lo que yo haría si el terreno fuera mío y ahí pueden tomar una decisión hacia adelante está bien y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.